Y estaba en el mercado de Barton, como siempre recopilando datos, para enviárselo a la señora Pérez, porque ella recababa esos datos justamente para enviárselo a todos los amigos de la prensa. En 1997, era muy importante y constaba en los archivos del mercado de abasto, donde yo era encargado de prensa en aquella oportunidad, se enviaban los medios de prensa y contaban datos importantes con respecto a la producción nacional, ya sea oleatinosas, cítricos, todo. Hoy día eso ya no se hace, se terminó, culminó aquella importante recolección de datos, de producción y de precios de todo el país. Y en esa ocasión, en 1997, que es lo que me consultas, surgía un nuevo medio de comunicación, lo cual era una oportunidad importante y muy linda para que periodistas, colegas, amadógrafos, choferes, todo personal, una cantidad de personal sean integrados a un medio de comunicación tan importante como este. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!